A 456 años de que la imagen del Cristo negro llegara a Salamanca, cientos de feligreses le rindieron culto en el santuario del Señor del Hospital. Anteriormente el Cristo era blanco, cambió su color para evitar que extraños lo robaran y con el transcurso de los años ganó más y más adeptos, ya que hacía milagros, curaba a los indígenas enfermos por lo que fue llamado el Señor del Hospital. Este martes, previo a la peregrinación que realizan alrededor de 45 mil peregrinos provenientes de distintas partes de Guanajuato hacia el santuario, el obispo José de Jesús Martínez Cepeda encabezó la misa concelebrada con otros 17 presbíteros. En que recordamos la presencia de Cristo en su imagen bendita de Cristo crucificado desde hace más de 400 años en medio de esta comunidad. Y hoy nosotros también hemos querido venir para alimentar nuestra fe y para fortalecer nuestro seguimiento. Monseñor exhortó a los asistentes a vivir en sacrificio, entregarse a la caridad hacia los más necesitados, compartir la fe de Dios y principalmente amar al prójimo. El Papa, comenzando la Semana Santa, ha dicho, los exhorto a todos, hermanos, todos nosotros, a que en la fe contemplemos a Cristo en la cruz, que es como nuestra enciclopedia. Una copia de la imagen fue bajada del altar y llevada por el jardín principal. El Cristo negro original está resguardado y por indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no es utilizado para celebraciones. Cada Jueves Santo la gente lo venera y la festividad se ha extendido hasta los Viernes Santos de Cuaresma. En ambos días se espera la visita de 45 mil personas, quienes piden el milagro de la sanación. Con imágenes de Juan Galán, Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.